... RTI informa que el siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderada. Por lo tanto es apto para mayores de 12 años. Para un mejor entendimiento recomendamos que sea visto en compañía de padres o adultos responsables. George Martin llega a la zona esmeraldífera a hacer una película. No es tiempo para que hablemos de película. Pero rápidamente se ve envuelto en una conspiración de muerte y violencia llamada... Juego Verde. El jefe de una agencia secreta, el misterioso hombre del Ojo Verde, hace que Martin bajo los efectos de la escopolamina... ...que este alarme va donde el senador Buenaventura y le dispara. ...mate a un senador y rompa la paz en la zona. Martín se convierte entonces en un fugitivo, perseguido por los patrones de la esmeralda. Castañeda y Buenaventura, que contratan buscadores profesionales para cazarlo. Buscadores como Tribilín. Yo simplemente soy una enviada de Dios. Que obsesionado con su presa lo sigue incansablemente día y noche. Martín finge su muerte y se vuelve un mito. Ahora recorre la zona buscando al hombre del Ojo Verde. Ser el único que puede comprobar mi ausencia. Sin saber qué nueva aventura tendrá, qué peligro enfrentará y si algún día va a terminar su pesadilla. El hombre dijo que lo había visto coger esta carretera. Eso dijo. Sí, y además que no hace mucho. Que no hace mucho. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué repites todo lo que digo? ¿Acaso no estás convencido de que ese tipo nos haya dicho la verdad? Al contrario. Temo que haya dicho la verdad. Sabes que no te entiendo ni, papa. ¿Por qué dices eso? ¿Sabes a dónde conduce esta carretera? Miércoles. Exactamente. A la finca de Buenaventura. Vamos. ¿Y tú crees que el día va allá? Sí. ¿Que Clark haya llegado? Espero que no, pero no creo que tengamos tan buena suerte. Jorge, si Clark ya está con Buenaventura, sacarlo de allí va a ser casi tan difícil como sacarlo de Fuego Verde. Mucho más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Rezar y esperar que todo salga bien. Vamos. Cosa más grande, caballero. Se supone que por aquí debería haber guardias. Oiga, ¿sí sabe que yo estoy como pensando en arreglar las cosas en serio con Amparo? ¿Cómo así? ¿Es que ya alcanzó de ir bueno o qué? No, pero es que no, bien casado. Oiga, ¿y ese man qué? No sé. Pinas, ¿lo tenemos? No, 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 espere, espere. Porque si entró así de tranquilito a la finca, puede ser que es... De confianza el patrón o algo así. ¿Sabe qué? De pronto es de confianza y... Sí, si le caemos mal, de pronto nos metemos en un lío. Caigámosle, pero con cuidado. Vamos. Un hombre con un solo ojo verde. Sí, eso fue lo que más me llamó la atención, patrocito, cuando lo vi. ¿Y entró a la finca? Sí, a la misma finca del patrón Buenaventura. La entrada está allí, allí nomás, por si acaso quieren averiguar. No, gracias, muy amable. Buen día. A la guardia. Gracias. No, no, no. Como siempre, llegamos tarde. Ni que lo digas. Ahora sí ajo verde están los dominios de Buenaventura. Sí, no podemos entrar a esos dominios. Por lo menos no de frente. Jorge, dime la verdad. ¿Tú qué piensas que está planeando ajo verde? ¿Por qué vino hasta aquí? De pronto asociarse con Buenaventura. ¿Asociarse con él? Sí. Bueno, ahora que lo pienso no me parece tan raro, porque entiendo que Buenaventura tiene muchas cosas que le podrían interesar a ajo verde. Dinero, armas... Protección, no te olvides que nuestro amigo Clark es un hombre perseguido. Lo buscamos nosotros, la policía y sus antiguos amigos de la agencia. Sí, yo sé todo eso, pero lo que todavía no entiendo es qué le podría ofrecer a ojo verde a cambio de Buenaventura. Buena pregunta. Bueno, vámonos de aquí y vamos al pueblo a ver si pensamos en qué hacer. No, y si ojo verde se va de la finca. No, no lo creo. Le costó demasiado trabajo llegar aquí, así que no creo que se vaya tan rápido. Vámonos antes de que esa gente nos vea. Vámonos. Pues sí, el patrón Buenaventura en este momento está en la casa. Ajá, magnífico. Entonces voy para allá. Sí, pero... ¿Algún problema? Pues bueno, de todas maneras, usted es amigo de él, ¿no? ¿Amigo de Buenaventura? Sí, usted es amigo de él, ¿cierto? Hombre, caballero, por supuesto. Si no, ¿por qué cree que yo estoy aquí, ah? Claro que sí. Yo soy muy amigo del patrón Buenaventura. ¿Y yo calé la guerra? Usted está dejando que los hombres se desordenen, que echen para arriba, para abajo, que se echen al tres. Perdón, patrón, pero lo que pasa es que la gente está cansada. Mire, Tito, ya estoy cansado de sus excusas. Y para colmo de males, cualquier persona puede venir pabondeándose por mis propiedades, como Pedro por su casa. Discúlpeme, señor Buenaventura. Yo vi la puerta sin guardia y entré. Lo que pasa es que me urge hablar con usted. ¿Hablar conmigo? ¿Y como de qué o qué? Bueno, mire, usted a mí no me conoce, ¿eh? Pero los dos tuvimos un socio en común. Villegas. ¿Villegas? ¿Y usted qué tuvo que ver con Villegas? Ya le dije, fuimos socios. Yo soy Jill Clark. Seguramente él le tuvo que haber hablado de mí, ¿eh? Clark, Clark, ¿eh? ¿Me suena? Jill Clark. Usted fue el que trabajó con los gringos. Sí, sí, la agencia. El que armó todo eso de fuego verde para pasar por muerto a Villegas. Exactamente, ese soy yo, ¿cómo le parece? Bueno, ¿y qué lo trae por acá? Bueno, digamos que he tenido como problemas últimamente. Algo de eso he escuchado. Sí, anda un tipo por ahí persiguiéndome. Yo estoy buscando dónde quedarme por eso. Y persigue un tal George Smart. Ese fue el maldito que mató a mi hermano. O al menos eso es lo que dicen. Sí, eso es lo que dicen. Y también dicen que ustedes, los de la agencia, tuvieron que ver en la verdadera muerte de Villegas. ¿Nosotros? No, 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 hombre, ¿cómo se le ocurre? Nosotros no. Bueno, por lo menos yo no. ¿Seguro? Hombre, caballero, se lo juro. Bueno, por el momento se puede quedar aquí. No puedo atenderlo. Acómájense en su cuarto. Más tarde lo atiendo. Muchas gracias, señor Buenaventura. Mira, inclusive yo creo que usted y yo podemos hablar de ciertas cosas. Mire, ya, ya, más tarde lo atiendo. Tito, mira, a ver si sirve para algo. A comerme al señor en el cuarto de arriba. Sí, patrón. Muévasse, muévasse. Venga, por favor. Sí. De nuevo, muchas gracias, señor Buenaventura. Después hablamos de cosas que le interesan, ¿eh? Por acá, por favor. Gracias. Tito. Venga. Muévasse. Oiga, Tito. Bajo llave, ¿oyó? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Henry, no me dejes entrar más gente. No me dejes colar a todo el mundo aquí. Siga, siga. Por aquí, mire. Esta es. Acomódete. Muchas gracias. Mira, otra cosita, mire. Allá puede conseguir usted todo lo que necesite. Allá. Gracias. Hombre, es sabido que Buenaventura atiende muy bien a sus huéspedes, ¿no? Sí, eso dicen. Y cuente una cosa, Tito, es que se llama usted, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor Tito. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar para que yo pueda dialogar con él como en privado? Ay, eso sí le va a tocar esperar, ¿sabes? Porque nunca se sabe cuándo le va a pasar al mal genio. Ah. Bueno, pues tocar aguantar un buen tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, sí. Bueno. Que descanse. Muchas gracias, Tito. Bien. ¿Para qué no quiere tenerlo encerrado aquí, patrón? No, yo lo dijo el tipo ese, que el gringo lo está siguiendo. Sí, y... Oiga, usted, pero es que no sirve sino para disparar, ¿no, Drácula? Bien, hermano, conmigo no se me va a tocar. Bueno, mire, ya se me callan los dos. Mire, Drácula, si el tipo ese dice que el gringo lo está siguiendo, tiene que ser que el martín está por aquí, ¿sí o no? Claro, patrón. O sea, que usted se quería aprovechar de eso para cogerlo, ¿cierto? Justo eso es lo que voy a hacer. Patrón, perdón, perdón. Mire, si quiere, pues, yo reúno unos hombres y salimos en su búsqueda, ¿ah? Usted, Tito, no me haga reír, hombre. A usted no se le pueden encomendar trabajos difíciles. ¿Cómo así, patrón? ¿Y por qué me está diciendo eso? Mire, Tito, usted lo único que tiene que hacer es quedarse aquí y cuidarme al tipo ese. Pero, patrón, yo prefiero... Mire, Tito, aquí se hace lo que digo yo y no más. Sí, patrón, pero lo que pasa es que... Mire, tipo carajo, oveja, lo que digo yo y se acabó. Patrón, lo que pasa es que como que eso es un trabajito muy difícil para Tito. ¿Por qué no le pone algo así más fácil como lavarle la ropita, las anas, a ver si con eso se puede? Ya oye, Tito, ¿será que puede hacer el trabajo o le queda muy difícil? Yo hago lo que usted mande, patrón. Más le vale. Entonces, ¿está la prima del señor Lincoln? Sí, yo soy Graciela Castañeda. ¿La hija del patrón Castañeda? Ajá. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Gilberto, señorita. Gilberto Riera, para servirle. Bueno, saberlo. Oye, dígame una cosa, ¿mi primo está allá adentro? Sí, sí, siga, por favor, yo voy a avisarle que usted llegó. Uy, yo no sabía que mi primo tenía esa clase de trabajadores. Señorita, está así. Y de todos modos es como tímido, ¿no? Vámonos bien. La situación de mi papá es de lo peor, Lincoln, se lo juro. Yo nunca lo había visto tan mal. ¿Qué vaina o la pobre tío? Yo sí me imaginé que la derrota lo había puesto. A él no lo ha derrotado nadie. Lo que pasa es que él hizo una retirada estratégica para... Ay, no nos metamos cuentos, Graciela. Lo que pasó en la zona fue que Buenaventura le ganó la guerra a mi tío. ¿Y sabe por qué? Porque lastimosamente él es un tipo débil, blando. Lincoln, yo aquí no vine a discutir eso. Yo le vine a pedir ayuda. ¿Me va a ayudar? ¿Sí o no? ¿Pero ayuda para qué? ¿Para qué? Como yo veo las cosas, aquí ya no se puede hacer nada. Además, a nadie le interesa haya una guerra aquí en la zona. ¿Por qué? Porque no le conviene al negocio. Yo se lo dije 30 mil veces a mi tío y, como es tanto, él no me hace caso. Sí, yo sé que usted sabe mucho sobre los negocios por todo lo que estuve en el exterior. Pero, Lincoln, por favor, es mi papá. El hombre al cual usted le debe todo lo que es ahora. No, no, no. Aclaremos las cosas, Graciela. Yo sí le agradezco a mi tío que me haya ayudado en un principio. Pero si ahora yo soy lo que soy o tengo lo que tengo, es por mi esfuerzo. Sí, está bien, está bien. Como usted diga. Pero entonces hágalo que es su tío, porque es su familia. Ay, mire, no vaya a pensar que yo no quiero a mi tío o que yo soy un malagradecido con él. Lo que pasa es que ahora estoy muy ocupado. Tengo un viaje importantísimo a Alemania a una conferencia y a una convención de esmeraldas. Lincoln, Lincoln, por favor, ayúdeme, ¿sí? Mire, mi papá está allá en el búnker, emborrachándose todos los días, muriéndose lentamente. Yo no puedo sola, Lincoln, ayúdeme. Usted es la única persona que me puede ayudar. Ayúdeme que Enrique Castañeda vuelva a ser el mismo patrón de antes, ¿sí? Lincoln, por favor, ayúdeme. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero yo sé que él no va a querer. ¡Quieto! ¡Quieto, suélteme! A mí no me llega nadie a ningún lado. ¡Quieto! Enrique, tranquilícese, por favor. ¡Quieto! ¡Comprenda que esto es por su bien! ¿Por mi bien? ¡Yo sé lo que es por mi bien! ¡Suélteme! ¡Nos podemos ser que deseenrique y que señeja! ¡Que Luca haga algo! Bébé, yo no estoy de acuerdo con esto. Usted tiene que respetar cómo van a tratar el patrón así. ¡Eluca, mire! Usted es testigo. Nosotros no lo estamos ir respetando. Pero es que no se deja ayudar. ¿Qué ayuda? Yo no necesito ayuda de nadie. Mucho menos del miserable de mi sobrino. No quiero que me ayude. ¡Suélteme! Patrón, patrón, por favor. Cálvese, patrón. Esta fue la niña Graciela que le ordenó a don Lincoln que hiciera todo esto. También usted me traiciona. Igual que la traidora de mi hija. ¡Suélteme! No diga eso, patrón. Esto es por su bien, entiéndalo. Ah, no, no para decir a todos los que saben. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para mí? ¡Suélteme! ¡Elojado, don Enrique! Deja de comportarse como un niño. O se cabe con la obra, me va a tocar amarrarlo y taparle la boca. Y vámonos ya que nos están esperando. Ahí están sus liquidaciones. Hasta hoy trabajaron conmigo. Pero, patrón, usted no puede hacer esto. Mire, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y hoy se me dio la gana de esperarlos. Patrón, pero es que yo llevo muchos años trabajando con usted. Y resulta injusto que por un error tan... Mire, 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 mire. Yo aquí no admito errores. Y ustedes dos me dejaron colar al tipo ese. Sí, pero no era un enemigo. Mire, eso ya no importa. Y esto va para todos. De ahora en adelante no voy a permitir que sigan sucediendo esas cosas. Y usted, Tito, mucho ojo porque al próximo error se me va. Y ahora, largo. Vamos, fuera todos de aquí, fuera. Y yo veré, me van a caminar bien de ahora en adelante. Porque si no van a saber cómo soy yo por las malas. Y usted, Tito, mucho cuidado porque lo tengo en la mira. Tito, hermano, póngase las pilas. ¿Qué pasa? ¿Se escuchó al patrón, no? A ver si va a ser doble. Sí, pero quíteme el grandolón. Ponga de la pila a usted y doble, ¿sí? ¿Usted no quedó en conseguir al tal gringo ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No quedó en buscarlo? Todavía nada, ¿verdad? ¿Qué tal el desgraciado infeliz ese como nos paga después de todo lo que le servimos? Lo que pasa es que desde que le ganó la guerra a Castañeda ya no se lo aguanta. Como ya no necesita tantos, entonces nos está sacando, hermano. Lo peor detrás es que uno no puede hacer nada. Agachar la cabeza en nada. Aunque de pronto... Aunque de pronto... Henry, ya, deje las cosas así, no se metan líos, hombre. Pues eso es lo que yo no quiero, dejar las cosas así, ¿por qué? Henry, Henry, un momento. Necesito que hablemos, los dos. Si yo me voy, nos vemos después, Henry. Y recuerde lo que le dije, ¿no? ¿Qué quiere, Tito? Mire, pues lo que pasa es que, pues, yo quería decirle que a mí me pareció muy mal lo que le hizo el patrón a usted. Sobre todo a usted, tipo tan trabajador, tan fiel, tan de confianza, hombre. Pues muchas gracias, Tito, pero ni usted ni yo podemos hacer nada si es de que... No, no, espere, espere. Hay otra cosa, hombre. De pronto sí podemos hacer algo. ¿Cómo? El patrón, me me haga reír. Contra el mismísimo patrón, contra el mismísimo Buenaventura, ¿sí? Oiga, ¿qué va a la gorda? No, pues, ¿qué? Ahí, pasándola. ¿Sí? Sí, 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 todo bien. Mire. Yo estoy tan harto con él como usted, y no somos únicos. Porque también hay otros, por ejemplo, Drácula, yo he dado con él, con otra gente, todo es tan aburrido, hombre. Pues todos podemos estar muy aburridos, pero el patrón es muy poderoso y contra él es muy poco lo que se puede hacer. A menos que queramos suicidarnos y ahorita no estoy interesado en eso, tío. No, no, hombre, ni yo tampoco, hombre. Pero, tengo un plan. ¿Plan? Bueno, es algo que todavía, pues, no le puedo contar así en detalle, sí. Pero puede funcionar. Y tiene que ver con el hombre ese que llegó esta tarde. ¿El que tiene uno, hombre? Sí, el mismo. Mire, yo estoy seguro que si movemos bien las fichas, podemos hacer que ese hombre nos quite de encima el problema del patrón. ¿Cómo? Eso sí, primero quiero saber si puedo confiar en usted. ¿Y si usted se le mide a sacar del mapa al patrón? Por eso me da miedo, Tito. ¿Qué hay que hacer? Nosotros no vamos a hacer mucho. El que va a hacer todo el trabajo es el hombre de los jóvenes. Él es el que va a matar a buena aventura. El cantinero me va a avisar si llega algún hombre de buena aventura. Francamente, a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo. Si se te ocurre algo mejor, dilo. Pues no, no se me ocurre nada mejor. Pero me parece que así tampoco vamos a encontrar la manera de entrar a la finca de buena aventura, ¿me entiendes? Bueno, Victoria, tenemos que actuar con cuidado. Nos vamos a meter en la boca del lobo. Oye, no tienes ni por qué recordármelo. Lo sé de sobra. Lo que pasa es que me preocupa que ninguno de los planes que tenemos parece funcionar. De todos los que hemos repasado, este es el mejor. ¿O no? Ah, sí, sí. ¿Cuál? ¿El de desgacernos amigo de uno de los hombres de buena aventura para que nos deje entrar a la finca? ¡Por Dios! Como te dije, si se te ocurre algo mejor, dilo. No, se me ocurre nada mejor. Entonces. Noches. Henry, luchoso los ojos, ¿qué se va a tomar? Una de aguardiente para empezar. Enzo, pues que... No, 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 no me vaya a charlar nada, que yo no vine aquí a charlar sin emborracharme. Por aquí. Porque así son las mujeres, cuando al hombre mal las quiere, siempre pagan con traición. Ahí llegó uno de los hombres del pan. ¿Quién? El que está ahí tomando en el mostrador. Se llama Henry, yo creo que él los puede ayudar. Gracias. Espérame aquí, regreso ahora. No, yo voy contigo. Si me quedo aquí, a lo mejor me queda uno de estos tipos pensando que soy quien sabe quién. Buenas noches, amigo. Yo no soy amigo de nadie. Disculpe, señor, no queremos molestarlo. Lo que pasa es que sabemos que usted trabaja para el patrón Buenaventura. Eso es cosa mía. Mire, lo que pasa es que estamos buscando... Mire, señor, no quiero hablar con nadie, no vine aquí a hablar con nadie, déjeme tranquilo. Señor, por favor, solamente... No entienden que quiero estar solo aquí o es que quiere que les haga entender lo que... Tranquilo, tranquilo. Vamos. Bueno, otro plan que no funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Por ahora, a buscar dónde quedarnos esta noche. Eso sí que va a estar difícil, ¿o viste? Por lo que he visto en este pueblo, no hay ni un hotel, ni una pensión, ni nada que se le parezca. Vamos a ver qué hacemos. Ustedes, quietos ahí. Esto ni siquiera se parecen. ¿Han visto a este tipo? No, no lo hemos visto. No, Drácula, así no vamos a conseguir ese tipo. Además, todo el pueblo cree que el gringuito ese está muerto y a lo mejor sí. Sí, pero el patrón cree que de pronto puede que esté por aquí. El tipo ese del ojo verde le dijo que el gringo le estaba siguiendo. No, tengo que encontrar a ese tipo y ganar puntos con el patrón. Más ahora sabiendo que tiene entre ojos altitos. No sé. Pero entonces, ¿qué hacemos o qué? Seguir buscando. Buscar entre la gente. Quiero guardias en las esquinas de este pueblo. No escallas y nos escape. ¡Vámonos, rápido! ¡Vamos! Ahora sí que se complicó. Tenemos que buscar dónde alojarnos. Y mientras menos gente nos vea, mejor. ¿Y qué hacemos? No sé, esperar aquí a ver qué sucede. ¡No! No me voy a ir. No me voy a ir. Suélteme. Pero, papito, ya dejé eso, por favor. Vámonos para la casa. ¡Que me suelte, carajo! ¡Que no! Usted está muy mal. Yo en la casa no sé cuidarme. ¡No, no, por favor! ¡No me suelte, bestia! ¡No me daño, mi hijo! ¡Diga, tranquilo! ¡A las buenas, bien! ¡Tranquilo! Suélteme o no responde. Mire, ya tienes razón. Usted está muy alterado. Cálmese. Sí, sí, mijo. Hágame caso, por favor. No se busque más problemas, ¿sí? Estrellita de luz, siente estrella. Señor, no sabe lo agradecida que estoy con ustedes. No hay problema. ¿Dónde lo pongo? Ay, si fuera tan amable de llevarlo allá a la habitación. Es que él es muy pesado para mí. Yo no podría saber. No se preocupe. Mire, por aquí, a la derecha. Bien. De verdad, yo no sé qué hubiera hecho sin ustedes. De nada. Cuando uno puede ayudar, pues, uno lo hace. Pero ustedes no son de por acá, ¿verdad? No. Y solo estamos de paso. Ah, de paso. Ajá. ¿Y dónde se están quedando? Porque por acá no hay un sitio así como para gente foránea. Pues, la verdad es que no hemos visto ninguno todavía. Ajá. ¿Y dónde piensan pasar la noche? No sabemos. Es más, le agradecería mucho si me recomienda un hotel o una casa de familia, algún sitio para quedarnos. Pero, ¿cómo así que un hotel? No, no, ni más faltaba. Ustedes se quedan aquí esta noche. ¿Ah? Después de semejante favor que me hicieron. Ay, no, yo tengo que dar la mano, por favor. Bueno, pues, si no es mucha molestia, se lo agradecemos. Pero, ¿cuál molestia? Espera un momentico. Voy a ir a alredar unas cosas y acomodo aquí mismo una camita. Un momento. Ya. Ya lo dejé acostado. Ah, muchísimas gracias. Un momento, ya vengo. Adivina. Ya veremos dónde quedarnos. Aquí. Ajá. Las cosas comenzan a mejorar, ¿no? Si de pronto podemos hablar con ese hombre y nos lleva hasta la finca. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde carajos estoy? Ah, buenos días, tío. ¿Cómo amaneció? Lincoln, de manera que es usted, bellaco, miserable. Tranquilo, tío, tranquilo, no se ponga así. ¿Y cómo quiere que me ponga? Después de que me sacó de mi casa, contra mi voluntad, faltándome al respeto y por la fuerza. Es que a la fuerza lo tuvimos que sacar, porque como es tan terco y no se vino a las buenas. Y no me voy a quedar a las buenas, me voy a ir. Y si es tan macho, deténgame. No, usted no se va a ninguna parte. Mi prima me pidió el favor de que lo sacara de ese hueco de alcohol donde se estaba ahogando. y allá no va a volver. ¡Qué maravilla! ¡Los pájaros tirándole a las escopetas! Pues sí está el macho. ¡Me va a tener que detré porque me voy! Es que con usted no se puede, ¿no? Edilberto, Romualdo, Pepe, vengan. ¡Ay, mírenlo! ¡Qué valentía! Para poder responder como hombre, tiene que llamar a sus hombres. Pues como sea, tío, pero usted de aquí no se mueve. ¿Por qué no se deja querer? ¿Por qué no se deja querer? Tío, la bendición. ¡Sí, ven! Vigílenlo bien. ¡Volvén, vas a mí! ¡Ya, qué miserable! Esto parece un verdadero museo de armas. ¿No te acuerdas que no Champaro dijo que a su esposo le encanta coleccionar armas? Sí, pero vaya colección. Con esto puede armar a todo un regimiento. ¡Ay, tú siempre tan exagerado! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Estábamos admirando su pequeño museo. ¿Y usted cómo amaneció? Me imagino que con un poquito de guayado. Con dolor de cabeza y de cuello. Oiga, yo les quería pedir excusas por lo de anoche. No, tranquilo, pero sí debería hablar con su esposa. No, ya hablé con ella. Pero lo de las disculpas van también por lo que me hablaron antes, cuando se acercaron a hablarme de Buenaventura. Lo que pasa es que nos dijeron que usted trabaja con Buenaventura y queríamos pedirle un favor. Pues, les dijeron mal, trabajaba. ¿Entonces ya no? No, ayer el desgraciado ese me echó. Muchos años sirviéndole, arriesgando la vida por él, para que me pagara así el infeliz ese. Oiga, realmente lo sentimos. Pero es que ustedes necesitan algo de él. Sí, necesitábamos entrar a la finca. ¿A la finca? ¿Y por qué o para qué? Es que ayer llegó a la finca un hombre que estamos buscando. Ah, ¿el que tiene un ojo verde? El mismo. ¿Usted lo vio? ¿Sabe de repente si todavía está allí? ¿Pero a ustedes por qué les interesa? ¿Por qué quieren saber de ese hombre? Lincoln, usted no se puede ir. Ya le dije que tengo un viaje muy importante a Alemania y no lo puedo posponer. Pero usted quedó de ayudarme con mi papá. Sí, pero es que él es un hombre muy terco y no se deja ayudar. Y yo no quiero más problemas de los que tengo, Graciela. Mire, ahí está la casa. Nada les va a faltar. Y si quieren quedarse, se quedan. Edilberto los va a proteger mientras no estoy. Muchas gracias. Pero nosotros nos podemos cuidar solos. No necesitamos de ningún apocado que nos cuide. Tiene carácter, ¿no? No, es que no hay nada que hacer. Es igual de terca, mi tío. Cuídelos bien mientras regreso, ¿no? No se preocupe, patrón. Usted sabe que puede confiar en mí. Eso espero. Además, cuidar a la señorita Graciela no va a ser un trabajo, va a ser todo un placer. Pues eso espero, ¿no? No, tío. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa hacer. La guerra ya se acabó, hombre. Ya le ganamos a Castañeda. ¿Para qué seguimos peleando, ah? Ay, mi hijo. A usted sí le falta mucho por aprender todavía, ¿no? Mire, cuando uno está fuerte es el momento de aprovechar. Y este es justo el momento cuando hay que caer de a todos los peces pequeños a la zona. ¿Y por eso tenemos que seguir la guerra? Y además una guerra muy cara, tío. No importa. Bien vale la pena el gasto. Con eso vamos a poder controlar toda la zona. Ahora vamos a barrer con todos los patrones chiquiticos que hay por aquí. Y yo ya sé por cuál empezar. ¡Drácula! Sí, patrón. Quiero que le mande un mensaje a Lincoln Castañeda. Dígale que quiero verlo. ¿Cuándo? Esta misma tarde. Esta misma tarde. Lincoln Castañeda va a tener una sorpresita que nos espera. De manera que Buenaventura le puso cita a Lincoln acá. Sí, patrón. ¿Y qué vamos a hacer? Donde Buenaventura nos encuentra aquí, bueno, puede suceder algo, patrón. Lo mejor es que me vayamos antes de que ellos lleguen. ¿Está diciendo que huyamos? No, pues. Gran protección que nos dejó Lincoln. Mire, señorita. Una cosa de protección. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Basta de discusiones que así no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, si Buenaventura citó a Lincoln es para probarlo. Y así no vale la pena escondernos. Patrón, ¿y por qué no nos vamos ya, patrón? ¿Pero cómo nos vamos a ir? Ellos ya deben estar por llegar y nos vamos a encontrar en la carretera. Y no tenemos suficientes hombres para enfrentarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, papá? Usted es la única persona que nos puede ayudar. ¿No dice que yo soy un viejo borracho, acabado, derrotado? Ay, usted sabe que no, papá. Todo eso lo hice para que usted reaccionara, para que usted fuera la misma persona de antes. Mire, papá, ahorita que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a Buenaventura, debería demostrarle que él no es capaz con usted. Sí, patrón. Mire, si hay alguien que pueda hacer algo por esta situación, es usted, patrón. Es usted. ¿Y si será que Buenaventura se acuerda del físico de mi sabrino? No, no creo, patrón. Ellos y muchos se han visto una vez y eso que hacía la carrera. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Usted se va a hacer pasar por mi sobrino Lincoln y va a asistir a la cita con Buenaventura. ¿Yo, patrón? Bueno, la verdad es que... La verdad es que nada. Si Buenaventura citó a Lincoln fue para poderlo probar y si no asiste a la cita, nos jodimos. De manera que usted se va a hacer pasar por Lincoln y va a ir a la cita con Buenaventura. Entonces, esa es su última palabra. No nos va a ayudar. Mire, yo ya le dije que no los puedo ayudar. Yo ya no trabajo con Buenaventura y no puedo meterlos a la finca. Usted tiene que conocer otras entradas, además de la principal, una que los guardias no se den cuenta. Yo no conozco nada ni quiero meterme en líos. Mire, ya le dije lo importante que es para nosotros encontrar al hombre del ojo verde. Ya le expliqué por qué. Mire, yo conozco sus motivos, sus problemas, pero no los puedo ayudar. No los voy a ayudar. ¿Han visto a este hombre? No. ¿Han visto a este hombre? ¿Han visto a este hombre? No. Maldita sea. ¡Nunca lo vamos a encontrar! No, 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 no. Hola, Amparito. Haciéndole mercadito al Henry. Y se le alcanzó la platica. Ahorita la tiene que cuidar mucho. Como el patrón no puso de patitas en la calle. ¿Qué me va a pasar, Drácula? Yo no me estoy metiendo con usted. Tan bravita, ¿no? Con el que sí tiene que pedir brava es con el inútil ese del Henry, que por eso lo votaron. ¡Ay, mi marido no es ningún inútil! No, no me hagas reír. Henry es un pobre pendejo que ahorita está haciendo lo único que sabe hacer limpiar el pejestorio de ese arma es que tienen en ese museo. ¡Tan brava! Drácula llamando al patrón. Cambio. ¿Entonces no hay pista del gringo? Negativo, patrón. ¡Maldita sea! De todos modos siga buscando, Drácula. Cambio y fuera. ¿Así que no aparece el tipo este? No. Y a mí me está entrando como una mala espina. A mí se me hace que eso debe ser puro cuentico. Pero, joder, déjame. Patrón, patrón. Perdón. Mejor yo. Quiere decir que el tipo este piensa, ¿no? No tiene nada que ver con el gringo. Pues ya lo estoy dudando. De todos modos, yo voy a ver con Lincoln. Usted se queda pendiente aquí. Sí, patrón. Ah, y yo lo llamo para irle comunicando cómo hablo del gringo. Porque si es puro cuento del ojo verde, usted mismo se encarga de él. A mí no me gusta que me mientan. Y si ese tipo me está engañando, va a saber quién es Modesto Buenaventura. La va a pagar muy caro. ¡Ojo! Lo que me preocupa es que Buenaventura le vaya a hacer algo al hombre del ojo verde. ¿Pero qué te preocupa exactamente? ¿Acaso tú crees que lo puede matar o algo así? No sé. Ese hombre es tan sanguinario que uno nunca sabe. Y si lo mata, ¿sabes lo que significa, no? No puedo comprobar mi inocencia. Esos desgraciados me las van a pagar. Pero cálmese, mi hijo. Mire, yo no quiero que se vaya a meter en un lío. Pero es que la humillaron, la ofendieron. Ay, sí, pero dejemos eso así. Mire, usted sabe perfectamente que con Buenaventura ni con ninguno de esos hombres se puede uno meter. Pero yo ya me cansé de esto. Yo ya no les voy a agachar más la cabeza. ¿Ustedes todavía necesitan ayuda para entrar a la finca de Buenaventura? Sí. Claro. Pues les voy a ayudar. Los voy a hacer entrar hasta la misma pieza de él si quieren. ¿Ustedes sí creen que yo me pueda pasar por el patrón? Para ser patrón hay que tener fuerza, firmeza, nunca sentir miedo. Pero es que la verdad es que yo... Buenaventura citó aquí a mi sobrino Lincoln para probarlo y donde vea que sea chica le va a declarar la guerra. La verdad, papá, yo no creo que esto vaya a funcionar. Mírenlo, está muerto de miedo. No, yo no tengo susto. Mire, ya no hay manera de echarnos para atrás porque Buenaventura no demora en llegar. Y él viene solamente para probar hasta dónde llega la fuerza de mi sobrino Lincoln. y donde no sienta miedo no le va a declarar la guerra. Sí, pero el problema es que no está Lincoln. Y si estuviera pues sería peor porque estaría temblando como una gelatina. Pero no ve este, papá, peor. Bueno, mija, la verdad es que tenemos... Patrón, patrón. Aquí están los micrófonos y el resto del equipo. Estaba todo donde usted dijo. El patrón tiene la cantidad de todos esos chácheres. Él le ha encantado fregar con todos esos aparatos electrónicos. Bueno, eso es lo que necesitamos ahora para saber para qué cito Buenaventura a mi sobrino Lincoln. Y además para informarle lo que usted debe contestar. ¿Y si será que estos cachivaches sirven, patrón? Pues será mejor que sirvan porque donde Buenaventura se llegue a enterar que este no es Lincoln lo mata. tomo esto. gusto de verlo otra vez. Lo mismo digo yo, Lincoln. ¿Cuántos años sin verlo, hombre? ¿Cómo sería que yo me acordaba de usted como más distinto, más diferente? No, pues, la imagino. Pero los años lo cambian a uno, ¿no? Eso, hombre. Ah, ¿conocí a mi sobrino? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy desgraciado, es igualito a su tío. Ay, mía de guía, esas felices de amor. Esto es muy peligroso. Estamos expandiendo la vida de ese pobre muchacho. Pero ¿qué? Diga, patrón. Eso ya está perdido, ¿no? Pues yo creo que sí, patrón, porque la verdad yo no manejo esos aparatos. Bueno, yo no le garantizo nada, patrón. Bueno, pues, será mejor que funcione. Aló, aló, aló. ¿Probando, probando? Aló, aló, aló. Pues sí, Lincoln, sepa que yo a usted lo he admirado mucho todos estos años por sus estudios en el exterior. ¿Dónde fue que estudió? Ah, ¿yo? No, pues, yo estudié en... En la Universidad de Yale. Ah, en la Universidad de Yisi. ¿De qué? Que no le entendí. En la Universidad de Yale. Oiga, sus nombrecitos en inglés son bien complicados, ¿no? Pero usted los pronuncia muy bien. ¿Cómo admiro yo a la gente que sabe idiomas, hombre? Mire, mijo, para que aprenda. Hombre, Lincoln, échale unas palabritas ya de mi inglés al chino para que sepa lo importante que es saber idiomas. Por fin, ¿cuándo es que Buenaventura me va a recibir, ¿eh? ¿Y por qué el diablo me tiene encerrado aquí? Mire, lo único que yo sé es que usted está metido en un problema pero bien grave, bien grave. Un momento, Buenaventura, me dijo muy claramente que vamos a hablar después. No, 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 mire, mire, el patrón Buenaventura dice muchas cosas y nunca cumple ninguna. Además, por lo que le oí, yo no creo que él esté pensando en dejarlo ir vivo. ¿Cómo sí? Yo a él no le he hecho nada, no le debo nada. ¿Y eso es lo que usted dice? Pero, ¿sabe qué? El patrón ha oído de ciertos chismes que andan por ahí rondando. Chismes. ¿Cómo qué tipo de chismes? No, pues, hay gente que dice que ustedes, los gringos, fueron los que mataron al senador Buenaventura para tirarse la paz en esta zona y además ayudarle a Villegas. Falso. Eso es completamente falso. Pues bueno, eso es lo que dicen pero ¿sabe qué es lo grave de todo? Que el patrón sí le presta oído a todos esos chismes. Además, yo le voy a decir que está pensando cómo deshacerse de usted. Oye, mi Tito, ¿y usted por qué me cuenta a mí todo eso? Hombre, porque quiero ayudarlo. ¿Ayudarme? Nadie ayuda a nadie si no quiere ganar algo a cambio. Sí, así es, eso sí es verdad. Claro que yo quiero ganar algo pero usted va a ganar mucho más, muchísimo más si usted me ayuda, ¿no? Mire, yo le ayudo a usted a salir de aquí, le doy protección, lo protejo contra el que lo persigue. ¿a cambio de qué es una ayuda? La ayuda es que usted tiene que matar a Buenaventura. ¿Nos ganamos o no? matar a Buenaventura. Matar a Buenaventura. Eso es lo que yo quiero que usted haga por mí. Mire, Lincoln, mi propuesta es bien sencilla, yo quiero que compartamos las minas, ¿me entiende? ¿Que compartamos las minas? Miserable, no está probando a ver hasta dónde aguanta. Papá, ¿y qué le decimos que responda? Ay, pero rápido, papá. ¿Compartir las minas? ¿Usted lo que quiere es que compartamos las minas? ¿Le está pidiendo que le dé las minas? Pero si no lo hace, va a parecer demasiado hostil. Lo que tiene que hacer es decirle que... El patrón, está viendo como que sacó la mano, patrón. Edilberto, Edilberto, si me escucha, por favor, levante la mano, ¿sí? Y entonces, ¿qué, Lincoln? ¿Qué responde a mi propuesta? ¿Las compartimos, sí o no? Bueno, esto, yo la... Simplemente dígame, ¿sí o no? Como ustedes pueden ver, todas estas entradas están cubiertas, están vigiladas, o sea que por los lados no vamos a poder entrar. Pero el hombre del ojo verde entró por alguna parte, pero entró. Pero es que él entró de frente, él entró por la puerta principal sin esconderse. Pero eso no lo pueden hacer ustedes. No, pero de todos modos tenemos que entrar. Nada le puede pasar a Clark. Mire, no hay que desesperarse. Hay una manera de hacerlo. ¿Cómo? Cada ocho días, los sábados, o sea, mañana, llega un camión que les trae cerveza y alimentos para llenar sus bodegas. El chofer de este camión es un viejo amigo de Buenaventura y cada vez que él va arma en tremenda rumba y como a él le gustan las prostitutas y a mí me parece que usted tiene muy buena pinta. ¿Qué podría, Malú? ¿Yo? No. No, no y no, ni se lo suena. Pero es solo para entrar, solo para entrar. No. Mire, después de estar adentro, usted deja que las otras sigan, se esconde y después a buscar al hombre del ojo verde. Mientras tanto, usted... ¿Entonces qué me dice? ¿Acepta mi propuesta, sí o no? Cosa más grande, caballero. Mantara Buenaventura a cambio de protección, además de evitar que él lo mate a usted. ¿Eh? ¿Y por qué no lo mate a usted? ¿Por qué tengo que ser yo? A mí ganas no me faltan. Lo que pasa es que yo no quiero que se den cuenta que yo estoy detrás de la muerte del patrón, ¿me entiendes? Porque si yo quiero ganarme la confianza de sus hombres y sobre todo de su sobrino, pues esta vaina tiene que parecer como si hubiera sido otro, ¿sí me entiendes? ¿Está bien? ¿Acepto? Yo me encargo de matar a Buenaventura. La muerte viene rotando entre pueblos y veredas causando dolor y espanto como me duele.